Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefeco, yo, Tefeuno, y aquí les traigo, en esta ocasión, otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1, y bueno, porque como sabemos, el equipo El Pim va a utilizar una decoración especial para el siguiente Gran Premio Bélgica, y estará inspirada precisamente en Deadpool, y lo ves, ¿no? Y bueno, como sabemos, este nuevo diseño se va a usar para promocionar la nueva cinta de Ryan Reynolds, quien es el accionista del equipo con cuartel general domicilado en Stone, y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el equipo El Pim va a lucir una decoración especial para el siguiente Gran Premio Bélgica, que será este fin de semana, inspirada en la nueva película de Deadpool, y lo ves, ¿no? Y bueno, como sabemos, la Escuadra Gala va a usar este nuevo diseño con el propósito de promocionar el estreno del nuevo proyecto de Ryan Reynolds, que hoy en día posee el 24% de las acciones del equipo galo, y bueno, los monoplazas que manejan los franceses Pierre Gasly y Esteban Ocon van a cambiar su aspecto completamente, dejando a un lado el color azul que habitualmente ellos usan, y bueno, en su lugar van a utilizar los colores rojo y negro de Deadpool, aparte de unas rayas amarillas que representan la garra de lo ves, ¿no? Y bueno, además de los cambios de la decoración del monoplaza al coche, cada uno de los miembros del equipo van a lucir unos trajes antiflamas inspirados en la película de Reynolds, quien hace el papel de Deadpool, y bueno, como sabemos, Ocon y Gasly también se comprometieron completamente con esta decoración, y van a personalizar sus cascos con la temática Deadpool, y lo ves, ¿no? Representando cada uno a uno de estos superhéroes, y bueno, el casco de Ocon va a reproducir la icónica máscara roja del primero, mientras que el del otro francés Pierre Gasly se va a adaptar a los colores amarillo y negro del segundo, y bueno, como sabemos, con esta decoración especial, el equipo alpin va a buscar volver a la zona de puntos y lograr algo más de estabilidad y regularidad, y bueno, luego de cuatro competencias seguidas puntuando, la buena racha llegó a su fin en el reciente Gran Premio Gran Bretaña, donde Pierre Gasly tuvo que abandonar, y Esteban Ocon terminó en la décimo-sexta posición, y bueno, y en Hungría el resultado fue mucho peor, el primero también tuvo que retirarse, mientras que el segundo terminó en la décimo-octava plaza, y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.